¿Ninguna pregunta? Muy bien, continuamos. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. La litiasis biliar realmente es una patología frecuente en todo el mundo. Es tal vez la cirugía, la segunda causa de cirugía en los cirujanos generales después de la apendicectomía. Este es para ver una revisión anatómica, donde acá está la vesícula biliar, acá está el conducto cístico que desemboca en la vía biliar. El conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común que termina donde se desemboca la vesícula. De ahí hacia adelante, hacia abajo, se continúa como colédoco, la vía biliar, ya no como hepático común, sino como colédoco. El colédoco ingresa a través de la cabeza de páncreas, se va a unir al conducto pancreático y va a desembocar en la segunda porción del duodeno a través del esfínter de ódio. Muy bien, esta es una visión más real, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, hasta aquí donde se desemboca el conducto cístico. Aquí viene el colédoco. Esta es la arteria hepática propia y en hepática izquierda y hepática derecha. De la hepática derecha es comúnmente donde sale la arteria cística, la arteria cística que va a irrigar a toda la vesícula. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo saber. A veces, la hepática propia generalmente es de la hepática común, que es el rama del tronco celíaco. Pero algunas veces se forma a partir de la arteria mesentérica superior. Muy bien. Este es para ver el triángulo de Calot. El triángulo de Calot, ¿por qué está formado? Por estos límites. El conducto cístico, el conducto hepático y el borde inferior del hígado. Eso forma un triángulo. La importancia del triángulo de Calot es que ahí voy a detectar la arteria cística. Ahí es donde yo debo buscar la arteria cística, buscándolo en el triángulo de Calot, entre el borde superior del hepático derecho, del, del, perdón, el borde inferior hepático, el, el conducto hepático. De la vía biliar y el conducto cístico. Ahí tengo que ir a buscar la arteria cística para poder ligar cuando yo haga mi colesistectomía, mi colesistectomía. Muy bien, ¿no? El triángulo de Calot, que ya lo vimos. Aquí tenemos el borde hepático, el, el hepático común y el conducto cístico. Ahí encontramos la arteria cística. Muy bien. Muy bien. Este, básicamente, esto, esto sí es, hay los puntos resaltantes, los voy a nombrar. La vesícula biliar almacena en promedio más o menos 30 mililitros de bilis, ¿no? Y cuando hay obstrucción puede llegar incluso hasta 250 mililitros de bilis antes de, de perforarse. Diariamente se secretan más o menos entre unos 800 y 1,200 mililitros de, de bilis, ¿no? Las cuales se invierten al duodeno más o menos 100 mililitros. Siempre se vierten, sobre todo, por acción de la colesistoquinina, que hace contraer la vesícula biliar y hace que, este, vaya la bilis hacia él, hacia el duodeno. Muy bien. La patogénesis de la, de la litiase biliar, básicamente son cálculos pigmentarios, ¿no? Bueno, básicamente pueden ser cálculos pigmentarios o cálculos de colesterol, cálculo de colesterol. El cálculo de colesterol, 75%, son, son, el 75% de los cálculos de la, de la vesícula biliar son de colesterol, ¿no? Más frecuente en mujeres, asociados a mayor edad, a obesidad y al número de gestaciones. Los cálculos de pigmento negro son biliruminatos de calcio a partir de hemólisis. ¿Y quién se ven? En personas más jóvenes. A veces una litiasis en un paciente de 17, 16 años, generalmente son por, por, por presencia de trastornos de hemólisis. Los cálculos de pigmento marrón, generalmente son por infecciones bacterianas, ¿no? O por parásitos en la vía biliar, son los cálculos de color marrón, inventarios marrón. Y los cálculos mixtos, formados por, por cantidades de calcio y de sales de biliruminato. Entonces, los cálculos más frecuentes son los de colesterol. Muy bien, la litiasis vesicular más frecuente en mujeres, ¿no? Más frecuente en, en, en gorditas, ¿no? En gorditas, ¿no? Y en mujeres fértiles. Los principales factores de riesgo es sedar, ¿no? Obviamente es más frecuente a partir de los 40 años, donde el, el, el vaciamiento vesicular disminuye, se deteriora, y la éstasis, acuérdense que la bilis, su función es absorber líquidos, y esa forma, este, concentrar la bilis. Entonces, la éstasis hace que se vayan formando cálculos. En el sexo femenino, ¿no? Sobre todo, si, 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 si son gorditas, en el embarazo, porque disminuye la, la motilidad vesicular, y los anticonceptivos orales, y la terapia hormonal, eh, de sustitución, aumentan el riesgo de formación de cálculos biliales. Entonces, muy bien, eh, hay que averiguar siempre sobre antecedentes familiares, ¿no? Eh, la raza, más frecuente en la raza india, ¿no? Rara en la raza negra, obviamente hay que tener también esos, esos, digamos, esas, eh, averiguar esas características antecedentes realmente de litiasis en la familia. Los obesos, los obesos, eh, tienen comprado todos los huachitos, cáncer, enfermedades cardiovasculares, el riesgo de, 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 de patología respiratoria, y encima el riesgo de desarrollar litiasis vesicular. Por favor, no estén, no, no, no entren muy tarde porque interrumpen, este, también en pacientes que, que, que comen, eh, dieta abundante en grasas y pobre en fibra vegetal, en alcohólicos crónicos, en cirróticos, ¿no? Todos ellos pueden desarrollar cálculos. La litiasis vesicular, eh, en la gran mayoría son asintomáticos. Este, el ochenta por ciento de los casos. Si ustedes ven un gran, un gran número de, de, de pacientes, este, no tiene mayores problemas. Pero hay un grupo, un pequeño grupo que sí, y esos pacientes son los que se deben operar. ¿No? Cuando ya hay, hay síntomas, obviamente, el tratamiento debe ser quirúrgico. ¿No? El primer síntoma, el más importante y por el que más frecuentemente van a la emergencia, es el cólico biliar, ¿no? El dolor cólico en hipocondrio derecho, ese es el, el, el dolor característico, ¿no? Que se puede irradiar a la espalda o al hombro derecho como puede estar localizado ahí mismo. El dolor que generalmente, eh, dura cuatro horas, eh, y, y no se alivia con los movimientos intestinales. Y, y realmente estos pacientes, este, presentan en forma crónica. Bien, si hubo un antecedente, antes también tuve un dolor en hipocondrio derecho. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, de acuerdo a la intensidad del, del cuadro clínico. De acuerdo al cuadro clínico. Y que estos dolores se acentúan sobre, sobre todo cuando hay ingestas ricas de, de grasas, ¿no? Alimentos ricos en grasas. Entonces el paciente dice, como grasa y me duele, me da dolor cólico, doctor. Eso es característico en el paciente con litiasis vesícula. No, normalmente se acompaña de náuseas, puede haber sudoración, a veces incluso llegan al vómito. Bueno, la anamnesis siempre hay un antecedente de dolor cólico, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial, obviamente, de úlcera péptica, de enfermedad de reflujo, de dispexia no ulcerosa, de colon irritable, incluso de hepatitis, ¿no? Incluso de absceso hepático. Las pruebas laboratorias, hay que pedir pruebas de laboratorio. No hay un examen de laboratorio que nos diga que tiene o no litiasis vesicular. Realmente son los, 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 los exámenes de imágenes los que nos van a ayudar. Aunque realmente siempre hay que pedir pruebas de función hepática, sobre todo para ver fosfatasa canina y gamma glutamil transpeptidasa, que están elevados cuando el cálculo de la vesícula migró a la vía biliar. Entonces, siempre hay que pedir sus pruebas de función hepática. Hay que pedir amilasa y lipasa, porque obviamente una de las complicaciones de la, de la litiasis biliar, y que también cursa con cólico abdominal, es la pancreatitis aguda, que es una complicación. La, la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la pancreatitis biliar, la pancreatitis biliar. Las pruebas de, entonces, de laboratorio. La ecografía es más sensible y específica, tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99%. Imagínense, es bien alta, ¿no? Siendo, generalmente detecta cálculos mayores de 3 milímetros. Sean estos o no sean radiopacos, porque acuérdense que los radiopacos son, no llegan ni al 10%. Entonces, este, pero la ecografía no, no va a detectar. Es sencillo, económico, barato y muy, muy eficiente. Es la prueba más utilizada para detectar litiasis biliar. Otros exámenes, la ecografía endoscópica, pero ¿a quién le van a querer hacer una ecografía endoscópica para detectar piedras en la vesícula? Pero también está descrito y hay que, hay que referirnos ahí. Radiografía simple de abdomen solamente puede detectar el 10% de los, de los cálculos biliares. O sea, el 90% pasan desapercibidos. Así que no es el examen de elección. La, 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 la tomografía, que es bien baja la precisión diagnóstica para detectar cálculos en la vesícula. Nos puede ayudar en los cálculos en la vía biliar, pero en la vesícula, mejor yo prefiero la ecografía. Complicaciones. Las complicaciones que generalmente se pueden presentar son pancreatitis aguda, histericia obstructiva por, por mirixi. Puede haber histericia obstructiva por, por piedra en la vía biliar, además del mirixi. O puede haber una colangitis. Entonces las complicaciones pueden ser graves. Si le da una colangitis lo puede matar. Si le da una pancreatitis aguda lo puede matar. Entonces es, es, son los, son los, este, en la cirugía, o son los cirujanos los que tienen que explicar para decirle que se debe operar para evitar, si tiene síntomas, para evitar que vaya a ser una pancreatitis o vaya a ser después una coledocolitiasis con sus, con subsecuente colangitis. ¿De acuerdo? La colesititis crónica generalmente son cálculos que pueden obstruir por momentos el orificio en la salida de la, de la vesícula biliar, pero después desobstruirse y produce cólicos, cólicos episodicos. Esos pacientes son los ideales para operarlo en ese momento. La colangitis, pues que es una de las complicaciones muy graves y que si el paciente es geronte puede causarle incluso la muerte. La pancreatitis, que es otra de las complicaciones, la causa más frecuente de pancreatitis es la pancreatitis biliar. Después le sigue la pancreatitis alcohólica. Puede haber insuficiencia hepática, el hilio biliar, con sus compañeros de, de ustedes de hace años cuando iban al hospital, pudimos operar una, un hilio biliar, que no es otra cosa que la presencia de una fístula de la vesícula, puede ser al duodeno, puede ser al, al, al estómago, puede ser al, al colon, en este caso fue al duodeno y pasó la piedra de la vesícula, una piedra grande de la vesícula al duodeno y obstruyó el yeyuno. Entonces el hilio biliar es una obstrucción a nivel del hilion generalmente, esa vez fue una obstrucción del yeyuno, pero más frecuente es en el hilion, que es la parte más, más estrecha del, del intestino delgado y realmente produce un cuadro obstructivo de obstrucción intestinal por presencia de, de un cálculo grande producido en la vesícula. Hay otras complicaciones, obviamente, el desarrollo de cáncer de vesículas, el desarrollo de cáncer de vesículas es de 0.3% en 30 años, 0.25% para mujeres y 0.18, 12% para hombres. Entonces siempre hay cierta relación entre cálculos y cáncer de vesícula. En algunos estudios incluso dicen que, que si los cálculos tienen más de, más de 3 centímetros de tamaño, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Entonces siempre tenemos, digamos, mucha responsabilidad de hacer colesistectomías en pacientes con cálculos y síntomas, porque pueden desarrollar colangitis, pueden desarrollar pancreatitis y pueden desarrollar cáncer de vesícula biliar. Muy bien, más o menos esta es una idea donde uno se ve la vesícula, la presencia de cálculos y cuando un cálculo obstruye puede producir cólico y si se desobstruye, calmar los dolores y si se impacta, producir una colesistitis aguda, una distensión de la vesícula biliar, proliferación de gérmenes y producir una colesistitis aguda. Más o menos para que vean cómo se ven las escleras ictéricas. Las escleras ictéricas. Además, este es un conducto, este es para que vean una clasificación de mirixi tipo 1, donde la vesícula biliar está comprimiendo prácticamente la vía biliar. Tipo 2, parcialmente está incorporado, 3 está incorporado en gran medida y el 4 donde prácticamente todo está incorporado. Más o menos para que tengan una idea de lo que es el mirixi. La colesistitis aguda, más o menos estos son los criterios de Tokio para los criterios diagnósticos de colesistitis aguda. ¿Cuándo decimos que es colesistitis aguda? Primero hay que ver. Hay tres criterios. El primer criterio es signos locales de inflamación. Signo de Murphy, ¿no? Signo de Murphy, donde el paciente respira y baja la vesícula y duele y choca la vesícula con la mano del operador, del examinador y realmente duele. Ese es el signo de Murphy. La mano debe estar, los dedos deben estar apretando en el hipocondrio derecho con el reborde costal en la línea media clavicular. Uno lo hace respirar, baja y al chocar la vesícula duele. Pero generalmente nosotros encontramos incluso dolor con resistencia muscular, con resistencia muscular, como lo vemos a veces en las aprendizas. Una masa en el cuadrante superior derecho es otro de los criterios con dolor y sensibilidad. Los signos sistémicos son, signos sistémicos de inflamación, son fiebre, PCR elevado, leucocitosis. Y la imagen, hallazgo de imagen característica de colesistitis aguda. ¿Cuándo decimos que hay diagnóstico? Se dice, hay dos, digamos, dos formas de decir. Si hay sospecha diagnóstica o hay un diagnóstico definitivo. Sospecha diagnóstica es cuando tenemos un criterio en A y un criterio en B. Y se dice que el diagnóstico es definitivo cuando tenemos al menos un criterio en A, un criterio en B y un criterio en C. Eso es importantísimo. Entonces, decimos que hay sospecha cuando hay un criterio de A y un criterio de B. Y decimos que hay diagnóstico definitivo cuando hay un criterio de A, de B y de C. Las sensibilidades más o menos son del 92.1% a 93.3%. Más o menos para demostrar que la sensibilidad y la especificidad son altos realmente usando estos criterios de TOCIO. Muy bien. Los criterios de severidad es más o menos para ver que sobre todo en el grado 2 que es moderada vemos que la leucocitosis es mayor de 18.000. Hay una masa dolorosa palpable en cuadrante superior derecho. Tiene síntomas mayores a tres días y una marcada inflamación local. Gangrena, enfisema, absceso, pericolescisto o hepático. En los hallazgos ecográficos se observan. ¿Cuáles son los signos de gangrene en la ecografía? Generalmente aire en las paredes y la vesícula, líquido alrededor de la vesícula. Y enfisema también. En la enfisema se ve mucho más, mucho más, mucho mayor cantidad de aire en la vesícula, igual con líquido perivecicular. Y absceso pericolicístico o hepático que también se puede encontrar ecográficamente. Y el grado 3 severo tiene que tener al menos uno de los siguientes criterios. Que haya difusión cardiovascular caracterizada por hipotensión que muchas veces requiere inotrópicos, una alteración neurológica, sobre todo alteración de conciencia, una difusión respiratoria caracterizada por un Pafi menos de 300, una difusión renal con oliguria y creatina acérica mayor de 2 miligramos por decilitro. Difusión hepática, obviamente con trastornos de coagulación, una difusión hepática está el INR aumentado, más de 1.5. difusiones hematológicas con plaquetas menos de 100.000. Muy bien, vamos a avanzar un poquito. Siempre, acuérdense que el tratamiento siempre debe ser colesistectomía, salvo que el paciente esté muy complicado para hacerle un drenaje, un drenaje, un drenaje biliar, como drenaje biliar, con la diferida, si es que realmente hay mucho, está muy comprometido el paciente y el paciente anciano, hay que drenar esa vesícula, hay un drenaje biliar, pero realmente lo ideal siempre es hacer colesistectomía laparoscópica y si el paciente está comprometido, obviamente debe ser una colesistectomía laparoscópica por el equipo más experimentado. La coledocolitiasis es presencia de los cálculos que emigraron de la vesícula biliar hacia la vía biliar. Estos cálculos pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden causar pancreatitis al enclavarse en el esfínter de ODI, pueden obstruir la vía biliar y producir colangitis, entonces realmente uno no debe esperar de que nuestros pacientes tengan coledocolitiasis. Muy bien, son los mismos cálculos que vienen de la vía biliar. ¿Cuál es la coledocolitiasis primaria? Cálculos que se forman dentro del árbol biliar y coledocolitiasis secundaria de la vesícula biliar. ¿Cuáles son los ejemplos más característicos? Por ejemplo, un paciente que tuvo coledocolitiasis que tiene, digamos, que tuvo colesistectomía, ya no tiene piedras en la vesícula, si yo encuentro una piedra antes de los tres años, yo digo que ese paciente tiene una una coledocolitiasis residual, residual o secundaria. ¿Qué significa? Que esa piedra debe haber migrado de la vesícula hacia la vía biliar. Y el cirujano no se dio cuenta o los exámenes de los exámenes de colangio y resonancia que no son cien por ciento, por ahí se puede pasar un cálculo pequeño, no lo vio y pasó desapercibido. Cuando son después de los tres años, acuérdense que los pacientes con glitiasis vesicular ya de por sí tienen una 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 bilis litogénica, entonces pueden producir de nuevo pueden producir de nuevo cálculos en la vía biliar sin tener la vesícula biliar. A eso se le llama coledocolitiasis primaria. Entonces la coledocolitiasis primaria es la que se forma en la vía biliar de nuevo. Muy bien, el diagnóstico, la ecografía es poco efectiva, lo ideal es hacer colangio resonancia, la colangio resonancia es lo ideal, es la tomografía, realmente también puede ayudar, la TAC helicoidal puede ayudar, pero la mejor de todas, el estándar de oro, el gol estándar, es la colangio resonancia magnética nuclear, que tiene una sensibilidad en algunos estudios del 85, incluso en otros hasta el 92%, y tiene una una especificidad del 93 al 97%. para detectar coledocolitiasis, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Disminuye cuando los cálculos son pequeños, obviamente menos de 6 milímetros, ese es para cualquier procedimiento. Muy bien, entonces siempre cuando uno sospecha coledocolitiasis, el mejor examen que uno puede solicitar es colangio, colangio grafía, ¿no? Colangio grafía, por resonancia, por lo que nosotros llamamos comúnmente colangio resonancia, una colangio resonancia, más o menos para una colangio resonancia, donde se ve hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, acá, este es una pan litiasis, ¿no? Mire, cantidad de cálculos, todas estas bolitas negras son cálculos, esto es una pan litiasis, tener múltiples cálculos en la vesícula y múltiples cálculos en la vía biliar se llama pan litiasis. Muy bien, hay otros exámenes, ecografía laparoscópica, no me voy a detener en hablar de ellos, la colangio resonancia, hepático derecho, izquierdo, y, y este, el hepático, acá está el, ah, no, este es, este es la colangio grafía, este, intraoperatoria, este es el dren de qué, un dren que dejamos dentro de la vía biliar, después de haber hecho la exploración de vía biliar, esto era antes, antes de la venida del CEPRE, ahora con el CEPRE ya no hacemos generalmente exploración de vías biliares, pero antes hacíamos esto, cuando yo era residente, abría la vía biliar, sacaba los cálculos y dejaba este dren de qué, que iba hacia la piel para que drene la vía biliar, y miren, han hecho ya la exploración de vías biliares y hacen un, una colangiografía, control, meten sustancia a través del dren de qué, pintan toda la vía biliar, y se dan cuenta de que aquí hay una piedrita, hay una litiasis residual que está quedando, en ese momento se puede desarmar todo y entrar a, a, a sacar ese, ese calculito, para no dejarlo ahí. Muy bien, el tratamiento y la confirmación, el, el diagnóstico y terapéutico es el CEPRE, el CEPRE es el, la pancreato colangio retrogrado endoscópica, nos puede hacer el diagnóstico y nos puede hacer el, el tratamiento, salvo que el cálculo, pues sea más de dos centímetros, a veces no pueden sacarlo por CEPRE y hay que sacarlo por cirugía, pero, este no solamente es confirmación diagnóstica, sino también un procedimiento terapéutico, con esfinterotomía y todo, uno puede, sacar el cálculo, esfinterotomía, del, esfínter de ODI me refiero, ¿no? Muy bien, el CEPRE, cirugía laparoscópica, cirugía convencional, percutánea, el CEPRE es el más usado, el menos invasivo, el menos agresivo, por una endoscopía, se pinta, se hace la esfinterotomía y se limpia toda la viabilidad y después nosotros, los cirujanos, tranquilamente, entramos a hacer nuestra colesistectomía laparoscópica y el paciente se va, se va tranquilo. En otros países, cuando yo estuve en el American British Crossway, ahí nosotros hacíamos coledocotomía laparoscópica, teníamos un coledoscopio, entrábamos, cortábamos, sacábamos los cálculos, mirábamos con el coledoscopio, que no quede nada, lavábamos y cerrábamos, a veces dejábamos Dren, Dren, de que cerrábamos y todo por vía laparoscópica. Acá en el Perú, no creo que, he preguntado a mucha gente y nadie tiene coledoscopio, ¿no? Un coledoscopio es caro, entonces no sé cuán útil sería que se compre a alguien un coledoscopio cuando la mayor parte de pacientes, los cirujanos, mandan a su CEPRE y no necesitan realmente una cirugía de litiasis de la vía biliar por vía laparoscópica. La cirugía convencional, que si hay una colangitis y no tenemos coledoscopio y no tenemos CEPRE, hay que hacerla y un drenaje percutáneo que es el último, el último de los, digamos, de los tratamientos a los cuales podríamos llegar, ¿no? Llegar. Muy bien. Muy bien. Vamos. Exploración de vías biliares. Muy bien. Técnicas endoscópicas, el finterón. Colangitis. Cuando ya hay colangitis es otra cosa. Cuando ya hay pus en la vía biliar, colangitis significa que la piedra de la vesícula pasó al colédoco, obstruyó y así como en la vesícula obstruye el cístico y comienza a distenderse y hay proliferación de gérmenes y se forma una colesititis aguda y muchas veces con piocolesisto. ¿Qué significa piocolesisto? Pus en la vesícula. ¿Qué significa hidrocolexisto? También gérmenes, pero que todavía no hay pus, pero hay un color como si fuera agua, por eso se llama hidrocolexisto. Y colangitis cuando hay pus en la vía biliar. Pus también en la vía biliar. Por proliferación de gérmenes. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Gran negativos. E. coli, clavsiela, proteus. Más raro, más raro los anerobios, pero también se ha visto infección por anerobios. Este es más o menos los criterios para colangitis en los criterios de Tokio. Los criterios, el primero es inflamación A, es la inflamación sistémica caracterizada por A1, por fiebre o escolar fríos. A2, por datos de laboratorio que evidencian respuesta inflamatoria como el PCR, la leucocitosis, etcétera, etcétera. B, la colestasis, B1, ictericia, ictericia, B2, datos de laboratorio de prueba de función hepática anormal. Y C, imágenes, dilatación de la vía biliar, evidencia de etiología en las imágenes de estenosis, piedras o la presencia incluso de estén, porque el estén que se pone muchas veces puede producir también colangitis, puede producir colangitis. El estén es un es un aparatito que se pone en la vía biliar generalmente en aquellos donde tienen un tumor de la vía biliar para que no obstruya, para que se mantenga permeando la vía biliar. Muy bien, y la sospecha diagnóstica es un criterio de A y un criterio de B. Y el diagnóstico definitivo es un criterio de A, un criterio de B y un criterio de C. Muy bien, esto más o menos para ver igual que en colesistitis, ¿no? Este, si está normal, si, para ver el grado severo, cuando la leucocitosis es mayor de 12.000 o la leucopenia es menor de 4.000, cuando la fiebre es mayor o igual de 39, cuando el paciente tiene 75 años o más de edad, cuando hay una hiperbilirubinemia total mayor o igual de 5 miligramos por decilitro y una hipoalbuminemia este, por, menos de 0.7 por debajo de lo normal, ¿no? Y ese es, ese es para ver generalmente una moderada, que es lo que nos interesa. Severa, estos son criterios paraseveros, cuando hay trastornos de disfunción cardiovascular, con hipotensión que requiera realmente del uso de inotrópicos, cuando hay trastornos neurológicos, ¿no? Como compromiso del sensorio, trastornos respiratorios como un PAFI menor de 300, cuando hay oliguria, cuando hay una creatinina acérica mayor de 2, de 2 miligramos por decilitro, cuando hay disfunción hepática con el INR mayor de 1.5 o con el tiempo de protrombina elevado, ¿no? Disfunciones hematológicas caracterizadas por plaquetas menor de 100 mil por milímetro cúbico. El tratamiento, el tratamiento siempre tienen que dar antibióticos, siempre cuando hay colangitis cubrir preferible los dos, transnegativos y anerobios. Hay que pensar siempre en drenar la vía biliar. ¿Cuáles son los drenajes de la vía biliar? Generalmente este por vía por vía este la sepre primero. Yo he tenido la compañera, la mamá de un compañero en mi promoción que hizo colangitis, le hicimos sepre y después le pudimos hacer colesistectomía a la parocortia. Entonces, siempre se tiene que drenar la vía biliar. Siempre se tiene que drenar la vía biliar. ¿Ya? Muy bien. Es así como lo hacíamos, levantábamos la vesícula, abríamos el colédoco, ¿de acuerdo? Le poníamos puntitos, lo jalábamos, sacábamos por acá los cálculos y colocábamos un drenaje. Los viejos siempre decían, cuando es colangitis y no se sacan las piedras, solamente se entra y se deja un tutor para drenar la vía biliar porque ahí hay pus. Pero siempre yo he sacado las piedras y nunca he tenido complicaciones. Muy bien. Muy bien. Disculpen que corra, pero realmente este, poco tiempo tenemos para continuar. Gracias.